El sentimiento y el sabor Subimos los ángeles, los poderosos Y de nuevo con mi carnal, el famoso Lalo y la organización Que hace los éxitos en México y USA, los padrinos de la cumbia Para que la baile y lo goce en todos los senderos del mundo Oye pero que sabor Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos viví así, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba con su amor a una estrella Que se ha acabado del cielo y en la tierra se escondía Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Báilalo, Johnny Leal, allá en el Bronx Nueva York Y toda la familia Leal Con el sentimiento y el sabor, Báilalo Bonito Tana Andrade y todas las infamosas del barrio Espero me transformé en la paloma mensajera Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una noche gigantesca con mil velas encendidas Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Roserito, porque has perdido tu varo de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu llanto Lucerito, que ha escondido tus varos de canto De la tierra, allá muy lejos escucha tu canto Y el saludo se va para publicidades Igualita y todos los padrinos de la cumbia Allá en Tlapa Guerrero, gózenla Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil